En el vídeo de hoy os voy a hablar de todos los trabajos, todos los trabajos que he tenido hasta ahora desde los más ridículos hasta los más sorprendentes que quizás no os esperáis y sobre todo voy a contaros qué aprendí de cada uno y alguna anécdota divertida que creo que os puede hacer la tarde ¡Vamos! El primer trabajo que yo recuerdo era hacer de Papá Noel ¿Y qué hacía? Pues me vestía de Papá Noel, iba por una calle llena de tiendas saludando a la gente y recuerdo además del calor que se pasaba, porque aunque fuera diciembre se pasaba calor recuerdo que me daba muchísima vergüenza y es uno de los trabajos que yo creo que más me ha ayudado a hablar con gente desconocida en plan a perder la vergüenza de relacionarme con gente que no conozco y se lo agradezco, porque además es que tendría que 14 años, 15 años, no estoy muy seguro era muy pequeño, sí y nada, eran un par de tardes a la semana y en el fondo me lo pasaba bien, me lo pasaba bien anécdota que me ocurrió recuerdo una vez, un año, a lo mejor lo hice dos años esto, no estoy muy seguro pero recuerdo un año que una niña me vino con una carta muchos niños venían con cartas, pues una niña de estas me dio una carta donde, entre las cosas que pedía, porque yo me las leía me sabía mal no leérmelas entre las cosas que pedía era que su padre volviera volviera, en plan de, no sé, como regalo de Navidad y no sé si se refería a que su padre estaría muerto o a que sus padres estaban separados pero os juro que esa carta me emocionó porque ver una frase tan dura escrita por la letra de un niño pequeño pues hombre, indiferente no te deja en fin, vamos a pasar a otros trabajos empecé a hacer webs cuando llegó el modem a mi casa una de las cosas que más me apasionaba no solamente era visitar webs de videojuegos sino también hacer mis propias webs y entonces me inventé un montón de webs utilizaba servicios de hosting gratuito y de hecho tengo un disco duro por ahí con los archivos así que a lo mejor algún día me animo y os enseño esas webs hechas en HTML con front page tan rudimentarias, todas llenas de GIFs en plan, era el inicio de Internet y entonces las webs no eran como ahora igual que los monitores no tenían la resolución que tienen ahora y la verdad que verlas ahora, pues, hace gracia tiene un punto retro que mola ¿qué aprendí? pues aprendí a poner precio a mi trabajo hasta ese momento pues me decían, oye, te pago tanto por hacer... bueno, te pago tanto por hacer... pero nunca había tenido yo que poner precio a mi trabajo y lo que hacía era hacer webs para algunas tiendas del barrio o algunos grupos musicales del pueblo y eran cosas muy pequeñas, eran encargos de mierda pero a mí, joder, era un ingreso que yo agradecía y aprendí a poner precio a mi trabajo que es algo súper importante que todos deberíamos saber hacer cuánto vale nuestro tiempo y cuánto vale nuestro trabajo luego, el primer trabajo que recuerdo así serio en plan de, con un contrato, todo, como muy oficial fue trabajando, este a lo mejor no se lo esperáis trabajando en Iberia yo trabajaba de personal de tierra en Iberia yo era de los que decían las voces estos de su atención, por favor, pasajeros en vuelo de Iberia 8, 4, 3, 5, 7, con destino a Madrid está listo para embarcar pasajeros con tarjeta Iberia Plus, no sé, bla, bla en fin, no sabía de memoria, ahora ya no me acuerdo pues yo hacía eso, hacía eso revisaba las tarjetas de embarque en la entrada daba las tarjetas de embarque y facturaba las maletas en la entrada del aeropuerto también y también me comía mogollón de marrones en plan de, en este trabajo aprendí a gestionar las broncas a cuando alguien te viene súper cabreado cuál es la mejor forma de contestar a esa persona y al final, bueno, pues lo que tienes que hacer es no escalar no ponerte todo a su nivel y al final acabar a grito pelado, sino desde la serenidad intentar darle las mejores respuestas que puedas a esa persona ya sabéis, en los aeropuertos otra cosa no pero en los aeropuertos broncas todas las que quieras y problemas, bueno fui muy feliz, os lo tengo que confesar este fue un trabajo que compaginé mientras estaba en la universidad estudiando publicidad y tengo que decir que me lo pasé muy bien tengo aquí una chuleta que voy mirando así que, que no se extrañe si miro para aquí luego, abrí mi propia página web en plan ya ya era, tendría mis 19, 20 años y abrí mi primera página web en plan en serio y lo que hice fue crear una web de videojuegos pero para gays o sea, eran gamers no eran gamers, sino eran gamers en gay, en fin, un chiste muy malo y la web se llamaba Dooders y lo que hacía aquí era pues redactar noticias y me cayeron alguna que otra campaña con anunciantes recuerdo que Microsoft fue uno de los primeros anunciantes que tuve y fue muy guay porque fue la primera vez que me di cuenta que desde mi cuarto podía trabajar de cosas que me hacían feliz que era, en ese caso, hablar de videojuegos y bueno, hicimos quedadas por todo el mundo y conocí a gente muy guay gente maravillosa y creo que aprendí lo importante que es rodearte de gente con gustos afines a ti ya no solamente los videojuegos, sino también podíamos hablar de tíos y era como muy guay nunca había tenido esa sensación de, no sé, de paz y les agradezco a, bueno, a toda la gente que formó parte de esa etapa muchísimo luego, estando en la universidad empecé mis primeras prácticas en una agencia de public que se llamaba King Team donde hacía de becario de diseño y, bueno, pues ahí lo que hacía era pues retoque fotográfico retoque de diseños, sí aquí realmente lo que aprendí, creo yo, es a utilizar un Mac yo hasta ese momento creo que estaba utilizando Windows es verdad que en la universidad utilizaban todo el mundo Mac pero yo hasta que no entré a trabajar en King Team y me tuve que poner a hacer cosas de diseño yo creo que no tenía yo muy claro cómo funcionaba el Mac ahora todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? lo tenemos muy interiorizado pero en aquel momento Mac era muy diferente a Windows y todo el mundo en todos lados utilizaba Windows entonces de golpe meterte con Mac daba como un poco de miedo y aquí aprendí muchísimo sobre Mac sí luego empecé mis segundas prácticas en Basato Guilby que era una agencia de publicidad enorme que había y que todavía está aquí ahora en Barcelona aunque ahora ha cambiado de nombre es una de las agencias de publicidad más grandes que ha habido en España y yo creo que también es de las más antiguas entonces aquí tuve que enfrentarme muchas veces con el hecho de que yo quería hacer cosas muy innovadoras y a lo mejor ellos no... por el hecho de que eran una empresa muy grande y que tenía tantos años pues eran como a veces demasiado conservadores, ¿no? demasiado chapados a la antigua en ciertas cosas aunque para otras había gente ahí dentro que era súper puntera y que apoyaba las ideas incluso tenía ideas chulísimas que costaba mucho que se presentaran a los clientes y que, bueno, pues como Santi, de Yolanda, de Rosa, de José de, no sé, de gente muy guay que conocía ahí y de la que aprendí muchísimo o sea, yo creo que toda la base de la publicidad que yo sé del mundo de la publi el 80% la aprendí ahí sí, creo que aprendí muchísimo, muchísimo muchísimo de lo que son los cimientos de la publicidad luego, ¿qué ocurrió? luego ocurrió algo maravilloso y es que justo mientras estaba ahí dentro me abrí mi canal de YouTube y gané el YouTube Next Up que era un concurso que organizó YouTube hace... ¿qué? ¿8 años? ¿9 años? ¿10 años? ¿10 años ya? No lo sé el premio eran 20.000 euros de una formación en Londres un asesoramiento donde nos explicaban cómo mejorar nuestro canal y pues ganamos tres canales españoles y tuve la suerte de ser uno de ellos y bueno, pues eso hizo que de golpe pues lo que yo pensaba que era la publicidad que iba a ser como mi forma de vida ya para el resto de mi vida que era lo que había estudiado era el camino que había emprendido pues... me di cuenta que se estaba empezando a desdibujar y aparecía algo que era YouTube que me permitía también ganarme la vida ¿qué ocurrió? bueno, pues que en Embasad Ogilvy me hicieron fijo estuve trabajando de Embasad con algo así como una figura de un planner digital algo un poco híbrido porque no tenía muy clara mi figura y me llegó una oferta de una empresa de Madrid que se llamaba Social Noise de otra agencia que no era tan grande como Embasad pero sí que tenía gente súper joven con ganas de hacer cosas que a lo mejor en Ogilvy eran un poco difíciles de hacer en aquel momento estoy hablando de hace tiempo ya hace como siete años o ocho años entonces pues me vine a Madrid por primera vez estuve trabajando en Social Noise ahí conocí gente increíble como Luque a la que le mando un beso enorme en Social Noise pasé a trabajar de director creativo que era de lo que siempre había querido y yo creo que mi problema durante esta etapa fue que como estaba cumpliendo dos sueños estaba trabajando en una empresa que me fascinaba pero a la vez YouTube me estaba dando dinero y estaba pudiendo trabajar de hacer canciones de crear vídeos de algo que yo jamás había pensado que podría trabajar y esa dicotomía al final pues explotó explotó y al final tuve que también yo decantarme por una y YouTube fue la que reinó durante el año siguiente estuve trabajando un año entero después solo en YouTube hasta que empecé a trabajar en otra agencia de Barcelona que se llamaba Gordon Sin que era una especie de híbrido entre agencia y productora de televisión y aquí lo que hacíamos era el programa de Visto lo Visto que era un show que se celebraba en un teatro donde participaban Low, Melo, Boyicao, Kion, Valentí San Juan que no solamente era el presentador del programa sino también era el director de la agencia aquí hicimos cosas muy, muy... o sea, si Social Noise eran gente joven intentando hacer cosas muy guays y muy nuevas nosotros éramos guerrilla nosotros es que en Gordon Sin éramos muy, muy... de... ¿qué se nos ocurre? esto pues lo planteamos no sé, era una actitud mucho más de barrio de colegas, de... yo lo vivía así y la verdad que fue una época también maravillosa de mi vida ese año que estuve trabajando en Gordon Sin después dejé de trabajar en Gordon Sin y hasta hoy me he estado dedicando 100% a YouTube exceptuando un año que trabajé en una network que se llamaba 2B2B allí también hice muy buenos amigos y allí ejercía el puesto de... como jefe de talentos o algo así yo lo que... de lo que trabajaba era de ayudar a los talentos a potenciar sus canales de YouTube entonces teníamos como... tenía varios compañeros cada uno se dedicaba, pues uno al gaming otro a los canales infantiles otro a los canales de música y entre todos intentábamos ayudar a los talentos de la network a los youtubers de la network a hacer crecer su canal y a hacer campañas con marcas y a orientarles en cosas que... pues que tenían dudas después de ese año pues hasta hoy he estado trabajando solamente de YouTube y la verdad que no puedo estar más feliz de todo lo que he llegado a vivir he trabajado dentro de YouTube publicando libros haciendo campañas de publicidad ya sea en Twitter componiendo canciones publicando música en Spotify y en iTunes creo que ha sido una explosión de oportunidades que jamás es que ni en sueños yo me habría imaginado que podría llegar a ocurrir por eso valoro tanto YouTube y por eso el darle más oportunidades porque de hecho tengo pensado hacer un vídeo que se titule en plan de 10 cosas increíbles 10 sueños que he cumplido gracias a YouTube o algo así porque estoy seguro que muchos de vosotros sois nuevos y no sabéis cosas que han pasado en este canal y que a mí todavía me choquean que las haya conseguido desde hablar con políticos hasta sentarme a hablar con Tim Burton a irme a los estudios de Walt Disney Animation no sé creo que hay cosas muy guays y me molaría como en plan hacer un vídeo recordándolas todas en fin creo que me ha abierto muchísimo a vosotros os he contado mucho de mí y me gustaría que vosotros también me dierais un poquito de vosotros así que contadme en los comentarios de qué trabajáis quiero conoceros también y yo que sé contadme lo que queráis referente al trabajo que yo creo que puede ser una conversación interesante en fin yo me despido nos vemos en unas horitas con un nuevo vídeo chao 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 chao